¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Nos levantamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, Oscar! ¡Baja un poco más el pecho, Oscar! ¡Sé que te pido mucho! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Eso es! ¡Baja el pecho, Atila! ¡Baja el pecho! ¡Cristiano también! ¡Baja el pecho, Cristiano! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Baja el pecho! ¡Baja el pecho! ¡Baja el pecho! ¡Baja el pecho! ¡Gracias!